¡Ahí está! Recompensitas de Rivals, tercera división, a ver qué sale por aquí 40.000 monedas, 15 más 75, un jugador del equipo de la semana más 82, 35 más 75, mega sobre, player pick a elegir entre 4 más 84 ¡Vamos! Por favor, por favor, porfa, que salga muy guay Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas, no pasa nada, no te pongas triste Entra en Use & Buy y con el código Laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos Tienes todo en la descripción Use & Buy, la página de monedas más segura Primer player pick a elegir entre 4 más 84, 3, 2, 1, vamos por favor, a ver qué sale por aquí ¡Oh! Tenemos un Watkins, vale, el primero de evento, bien, bien Además es transferible, ¿cuánto vale Watkins? Bien, 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 el primero Watkins, lo pillamos y además es transferible 80.000 moneditas Muy bien, muy bien Y a ver el segundo, por favor, tu compatriota, un Bellingham Vamos a ver el segundo, 3, 2, 1 Un Bellingham, por favor, veamos Ay, 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 Carvajal Pues Carvajalito 86 Carvajal Watkins y Carvajal en los player picks Bueno, no está mal Guardamos Y además transferible Vale, bueno, primero abrimos el megasobre No es caminante MC es una chica holandesa No, tío Del León ¿Quién es? 83 Damaris Del actual, vale Jugador, equipo de la semana Con valoración, 82 o más 3, 2, 1 Veamos A ver, no camina Vale, equipo de la semana no camina Esa central De la Bundescoreana ¿Quién es? Del Bayern Kim Min Jae Kim Min Jae Bueno Ritmo 79, no sé Cuánto valía Kim Min Jae 15 jugadores Con valoración, 75 o más Transferible 3, 2, 1 Ya está, a ver Veamos No es caminante Pero por favor Que camine Que camine de la... Ay, 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 ay Ay, Dios mío Del Torino ¿Pero quién es? Zapata Me dio 83 La madre que lo parió 35 jugadores 35 jugadores Con valoración 75 o más 3, 2, 1 Vamos Por favor Que camine Caminante Vamos Portero Francés ¿Quién es Mañan? A ver si es doble Caminante Y no es doble Caminante No es doble Oh Bueno Tenemos a Mañan En el 35 más 75 Bueno Ahí está Es intransferible Uy, un if Sobre de una moneda A ver qué me dan Veamos Una monedita, eh ¡Camina! ¡Una moneda y camina! ¿Quién es Canaloglu? Sobre de una moneda Y caminante Canaloglu 86 Bueno Bien ¿No? Mis recompensitas De Rivals División 4 A ver qué sale por aquí Veamos Sobrecito Equipo De la semana Sobrecito Equipo de la semana Con valoración 82 o superior Un militado Por favor 3, 2, 1 Vamos Un militado Me vendría tan bien A ver No camina No es caminante Delantero ¡Ay! ¡Sala! ¿Te imaginas? ¡Sala! ¡Joder! ¡Re bueno! Tenemos aquí a Marmoush Oye, 92 de ritmo Chaval Corre, corre ¿Eh? 15 Jugadores Con valoración 75 O superior Transferible 3, 2, 1 Vamos Porfa Por favor ¡Ah! No camina MC Españolito De la Bundes MC Español De la Bundes ¿Quién está ahí? MC Español De la Bundes De Leverkusen ¿Quién es? Alex García La madre Que lo trajo 25 jugadores Con valoración 75 más Tío Por favor Un jugador De evento Un jugador De evento Aunque sea El más malo No salen ¿Eh? No salen Los jugadores De la Champions Están súper Vergonzosos Están súper Hiper Mega Ultra Nerfeados Los sobres No sale Absolutamente Nada Vamos allá A ver qué sale Por aquí Veamos 25 jugadores Con valoración 75 O superior 3, 2, 1 Vamos Por favor No es caminante No es de la Champions MC Brasileño De la Serie A ¿Quién es? De la Juve ¿Quién tenemos por aquí? Douglas Luis Media 83 Como media más alta Y un Mendy detrás Imagínate Mancini Íñigo Martínez Firmino Torren Machado 3 jugadores Con valoración 82 O superior 3, 2, 1 Vamos A ver No caminante Delantero Argentino Delantero Argentino De la Superliga Este ¿Cuál es? El Galatasaray Icardi Ay 83 Porque hay gente Que espera abrir mañana Por la Por Por los jugadores Que saldrán mañana ¿No? No